No se sienten favoritos, esa etiqueta se la dejan a la América, pero sí con argumentos para vencer al equipo de Gustavo Matosas. En el Impact de Montrean, saben que enfrentarán a uno de los cuadros grandes de Balampión Mexicano, en el mítico Estadio Azteca, pero no caerán en pánico escénico. Es una buena ocasión para nosotros y estamos muy orgullosos de tener la posibilidad de jugar aquí. Casi lo mismo que el Estadio, es un club mítico de México, de América del Norte, es un club que ha ganado la Copa, que en el campeonato hace muchos años, es un club mítico, entonces para nosotros hay nada mejor que jugar una final contra un equipo como Club América. La derrota de la América el fin de semana ante Querétaro no le da confianza al equipo canadiense porque saben que fue una mala tarde para las Águilas y tienen la clave para salir con el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF. No, para nosotros no significa nada. Pienso que las competiciones son diferentes, hay el campeonato, hay la Copa, y en la Copa, para mí lo que es importante es la Copa, la última partida que han jugado, han ganado 6 a 0, ¿no? Entonces para nosotros es importante, y fue en este Estadio, para nosotros debemos ser listos de eso. La clave es que debemos recordar todo el tiempo que son dos partidos, hay un partido aquí, un partido en Montreal, entonces no vamos a salir como leones, como debemos ser inteligentes, en la manera de donde vamos a salir, donde vamos a jugar aquí.